Aquí tienen sus vinos. Y unos altramuces. Ahora mismo se los traigo. Muchas gracias, Matías. Zagal, ven. Ven. Ahora le atiende mi padre. No ve a tu padre por ningún lado. Además, quiero que me atiendas tú. Está bien. Vamos. ¿Qué quiere? Tortilla, tenemos croquetas, tenemos altramuces. Yo he venido a hablar de comida. Venga, siéntate. Que no te está recalmando nadie, Zagal. Diga. Tú debías querer mucho a tu tía Mariana, ¿verdad? Pues sí. Todos la queríamos. Era una persona muy querida. Ya. Y el juez que la mandó a la cárcel por asesinato no debía pensar eso. Pero no sé de lo que me está hablando. ¿A que no te han dicho nada? Claro, no querrán airear esos recuerdos porque... ¿Cómo decirle a un zagalillo como tú que su tía es una criminal? Es un asplato de gusto para nadie. Mire, quiere que le traiga algo porque tengo mucho que hacer. No, 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 espera, 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 espera. Háblame de tu tía y de Nicolás. ¿Cómo era ese matrimonio? Porque con ese pasado y siendo él un señorito de Murcia y ella una simple criada no debía ir muy bien la cosa, ¿no? Mire, no tengo por qué contestarle absolutamente nada. Así que si no quiere tenerla conmigo, coja la puerta ahora mismo. ¿Tú crees que puedes negarte a contestarle a la justicia? Pero si usted no es la justicia, usted es el abogado de un asesino. ¿Pero qué se cree que aquí todo el pueblo somos lerdos? ¿Que nos vamos a querer las mentiras de un picapleitos como usted? Cierto, soy un abogado. Pero no te pienses que cuando vayas a declarar ante el juez podrás escabullirte tan fácilmente. Puede, puede, pero ahora mismo no tengo por qué decirle absolutamente nada. Así que si no va a hacer gasto en mi negocio, coja la puerta ahora mismo y se va de aquí. Cuidado, zaga, que a mí no me puedes hablar de ese modo. Suélteme. ¡Que me suelte! ¡Gracias!